Los procesos electorales en curso en Coahuila y el Estado de México, así como los de 2024, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteró los criterios vinculantes de la Sala Superior para evitar la injerencia de servidores públicos en las contiendas políticas. En este caso, para las personas servidoras públicas, se han determinado reglas que deben cumplir para garantizar la neutralidad, la imparcialidad y la equidad con la que deben conducirse. En el informe de labores de la Sala Regional Monterrey, destacaron que tan solo en la segunda circunscripción se renovarán 3.910 cargos de ayuntamientos y ambas cámaras de congresos con posibilidad de reelección de senaturías por primera vez. Las elecciones presidenciales y las que he citado al concurrir marcan un significativo aumento de litigiosidad que impacta directamente en las cargas de trabajo de todas las salas del Tribunal Electoral. La presidenta de la Sala Regional Monterrey informó sobre la recepción de 361 medios de impugnación en el último año de labores. El mayor número de asuntos provenientes de Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, seguido por Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. La presidenta de la Sala Regional reportó un aumento de los juicios en los que se reclamó la comisión de violencia política o la sanción impuesta a este tipo de conductas. Poder Informativo, Laura Murillo.